Porque es que estabas todo el día haciendo noticias, o sea, pero a lo mejor sí te pegabas, porque, oye, que hay un viaje a las olimpiadas, ojo, había, vamos, o sea, que había cola en la cuenta del jefe, ¿no? Para ir a las olimpiadas, y al final no hubiera cola, iban y te pedían que ir. Pero en eso que dices de enseñar a los periodistas que van a funcionar a manejar cámaras, ¿eso significa que desaparece la figura del operador? No va a desaparecer nada, o sea, va a haber especializaciones. Vamos a ver, si yo soy muy bueno haciendo exposiciones, ojo, es una cosa que es una anécdota, ¿no? Todas las, para que veáis un poco cómo funciona también la exposición, muestre realmente el otro, se pone el vídeo, ¿no? En funcionamiento, y se les dice, vosotros vais, haced lo que vosotros creáis, lo que es, sintáis más cómodos, no hay presión, etcétera. Lo primero que nos han mandado de cualquier sitio, es una exposición. Una exposición. Una exposición es la cosa más difícil que hay para hacer en vídeo. Lo más difícil, porque lo más fácil es un suceso. ¿Por qué? Porque si yo tengo grabado al día, el nombre de la calle, un poco de eso, la volancia y un policía, ya tengo la noticia. Pero si tengo que grabar una exposición, una exposición son objetos inanimados. Los tengo que dar movimiento. Para darle movimiento tengo que tener conocimientos. Tengo que saber hacer una panorámica, tengo que saber hacer un picado, tengo que saber un ultrapicado, que es que tengo que hacer foco, tengo que hacer balacete blanco, todo ese tipo de cosas que no lo saben, es lo que creo que se pueden hacer. Entonces, es un poco, hay que ir poco a poco. Y no es fácil, no es fácil, pero habrá gente, hay gente, que van trabajando los operadores de vídeo, los que tienen una excelencia, van a seguir haciendo su trabajo. Yo te digo una cosa, yo te doy un curso de dos años, y te cojo y te digo, vete a hacer un partido de fútbol, y me llevan a la cámara principal, o sea, ese partido es lo que llevan los espectadores de Barcelona. O sea, no lo vengo. La primera vez que vas a hacer un partido de fútbol, un partido de baloncesto, un partido de tenis, eso necesitas tener práctica. O sea, y las personas que dan eso son personas que están formadas para hacer eso. Va a seguir a mundo especialización, y no va a desaparecer el contrato de cámara. Lo que pasa es que, el día a día, veis estas entrevistas, que están hechas por mí. Y yo me he ido, he cogido una cámara, un trípode, he llevado allí un micrófono, estaba hablando con un álbum, con un papel, con un Fernando, le he puesto el micrófono, mientras que hablábamos, mi luz, me he hecho mi encuadre, me he hecho mi entrevista, me he guardado, me he ido, me he ido. O sea, para hacer este tipo de información, a lo mejor no es necesario ir, como se iba antes, muchas personas. Muchas personas serán necesarias para cuando haya mucho trabajo. Ya sé, cuando sea una entrevista elaborada, en los que tienes que iluminar, iluminar no es fácil. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando tengas que ser un tío especialista, buscar un encuadre, ¿no? Eso, pues el realizador buscará, buscará los encuadres, buscará, se lo dirá consultar con el reportero, y entre los dos llevará una duda de cómo se quiere que se haga. Y yo siempre que hablo con muchos de los medios locales, y estoy en los medios locales, que están trabajando en una agencia, o que todas las relaciones se van adaptadas a eso. Estamos hablando del país, una relación como el país. Yo creo que en los medios locales, a lo mejor es viable el tema de que tú te vayas con tu cámara en la calle, o que hay muchos medios en donde yo vivo, medios comasales, que eres multimedia, cámara, la cámara de fotos, grabadora, el micrófono. ¿Y cuál en esos siete ámbitos no hay ningún espectáculo? ¿Cuál es el dato de relaciones grandes que el periodista se vaya a...? La relación es que va a haber más demanda de información. Entonces, todos los periodistas, a lo mejor, o sea, lo que sí va a haber son unidades de coordinación, que son las que van a decidir qué productos son los que se van a hacer en vídeo, qué productos van a llevar foto, y qué producto va a ser un texto, porque a lo mejor hay cosas en las que el texto va a seguir siendo muy importante dentro del periodismo, o sea, pero también va a ganar importancia, o digamos, no es que sean más importantes unas cosas que otras, sino que van a ser información, digamos, todo lo que están diciendo. Al final es contar historias, o sea, al final es contar una historia de la mejor forma posible. Yo no sé si el día de mañana van a ser el señor que vaya en el metro, va a ir con el periódico, va a ir con una pantalla que va a ir conectada incluso al metro, y lo deben ir poniendo ver lo que quiera. ¿Yo? Sí, sí, pero lo que decía ella de tal es que aparece en otro lado. Yo no... Que se va a especializar, que hablamos menos de los que se han de pensar, y no, yo creo que ante la posibilidad de ver que la financiación de la noticia, con la cámara... Sí, de hecho, realmente nosotros que hemos trabajado en medios locales y autonómicos, hemos visto cómo ha desaparecido la figura, por ejemplo, del montado de noticias, o sea, hace ya años... Pero no es que han ya desaparecido, se han reciclado, o sea, se han hecho, que han ido en determinados sitios, si son televisiones grandes, han ido a postproducción, o sea, han crecido. Digamos, el que monta corte es que... La televisión es local, perdón, que no se ha... No, no... Digamos que ha desaparecido, es así. Ha desaparecido, no es que se haya recolocado, es que se ha eliminado. O sea, nosotros hemos asistido a la... a la revolución, digamos, tecnológica de esos medios locales, que son, además, los primeros que son a costa, lo que es, se les abran todos los costes, y les interesa meter soco, les interesa formar, a lo mejor, a lo mejor, a los cusillos, por ejemplo, para poder ir a montar. O sea, yo he visto eso, de estar montando en una sala, o sea, al final de eso, que se montaba, montaba el cámara. Cuando volvía, montaba en la intervención, entre él, entre él, ¿no? y él sería listo desaparecer, por el curso de formación, de una corte, de manera que el periodista, ya con su cinta, captura las imágenes, para el ordenador, y la meta es esa. Sí, sí, pero eso es lo que está bien. Sí, no, pero por eso digo que ya, en la última parte del proceso, que nos faltaba, más o menos, que nos estábamos librando, era la de atrapar. No, pues, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, y es que yo tengo una cosa, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, o sea, yo soy, recorteo, y entonces, yo también, he dado un paso hacia adelante, o sea, yo, cuando he visto las rejas al logo, he dicho, y aquí hay que empapilar, que antes sigo, y en este, ¿qué va a pasar por encima? Esto es como los ha fundido, pues aquí hay que correr. Entonces, cuando he visto la situación, pues yo también me pongo, me pongo a, me pongo a hacer más cosas que otras formas, si es que está ahí, o está haciendo, de por qué no lo puedo hacer. Yo creo que no hay que ponerse puertas, o sea, hay que, ponerse un poco antes, cuando, a lo mejor, es muy brusco, decirte que, que esto es para libros, es que es un poco para, porque es una profesión también para gente muy viva, o sea, para, no te quedes sentado en una silla, porque lo vas a acabar viendo, vas a todo, ¿no? pongo a la merienda. El permiso aprobar. Ya, ¿no sabes? Y, ¿qué dices? Si os ponéis en la... Ah, claro. Y nada, esto no ha terminado. Bueno, esta, ya, ya, esta es la... Esta es la finalidad, y la finalidad, no podemos... Bueno, ya está... Interactiva, creo que... Bueno, la última diapositiva, o bueno, vídeo, es, como creo que va a tener mucha importancia, le pregunto a Juan Pedro, ¿qué importancia tiene el teléfono móvil para los periodistas? Es muy bueno, porque el periodista ya se hace el teléfono móvil, no es nada, es decir, es un teléfono que sirva para hablar, para hablar, para cuentas, para presentar, pero es verdad que el teléfono móvil puede ser un grabador, puede ser un grabador de líneas de audio, puede hacer fotos, transmitirlas a las que las hace, es decir, la potencia, la potencia que da del teléfono móvil como medio de comunicación, es tremenda, y probablemente crecerá. La cuestión, y lo que es más bueno, es si el ciudadano quiere que el teléfono móvil sea su lugar de consumo de ocio. Tengo el teléfono móvil, lo que yo sigo manteniendo que una gran parte del consumo del teléfono móvil es así, lo artículo, es decir, el teléfono, muchas veces, se sienta delante de la televisión, siempre ahora, cuando no tiene nada que hacer, y, veces, echa... ¡Suscríbete al canal!